muy buenas hoy os quería hablar de lo que es cerrar un partido una situación muy habitual en los deportes de raqueta como puede ser el badminton el tenis el pádel y qué pasa que cuando estamos llegando al final de un partido hemos hecho todo bien vamos con un resultado igualado y nos cuesta ahí cerrarlo acaba el partido aunque vayamos ganando muchas veces cuando vamos por encima del marcador como que se nos encoge el brazo y no conseguimos hacer esos puntos tan buenos que hemos hecho hasta entonces y qué pasa pues que nos entra un deseo de lucha o huida de salir de esa situación no podemos tolerar la incertidumbre de no saber cómo acabar esto si vamos a ganar o no y claro perder no nos gusta eso nunca le gusta nuestro cerebro entonces nuestra parte inconsciente de nuestro cerebro emocional va a intentar a que salgamos corriendo que acabemos cuanto antes por eso lo que nos pasa es que solemos fallar más a ver más a menudo porque queremos salir de esa situación que nos incomoda salir de ese malestar y qué podemos hacer para esto pues intentar calmarnos bajar ese nivel de activación y hacer que nuestro cerebro racional vuelva a entrar en funcionamiento para conseguir volver a meter nuestro plan de acción nuestra estrategia nuestra táctica el partido que es lo que nos ha estado funcionando durante en todo el partido anterior así que porque lo vamos a cambiar así que ya sabes en esas para cerrar un partido vuelve a hacer lo que ya estabas haciendo bien baja un poco tu activación utiliza las técnicas mentales o corporales que te funcionen y cierra ese partido y acaba esos puntos espero que te haya gustado este vídeo si ya sabes conéctate suscríbete al canal si no has hecho ya y cualquier duda que tengas sobre tu competición sobre tus partidos pues estaré encantado de escucharla y contestarte un saludo